habéis visto qué nombre más gracioso le hemos puesto a este vídeo no sabíamos cómo titularlo porque esto es un pupurrí de especies como el ratón derivados del ratón y parecías al ratón y os vamos a hablar precisamente de eso de animales que son como los ratones y de los ratones también de las diferentes razas de ratón existen multitud y os hemos traído una pequeña representación de ellos incluso algunos que se parecen el ratón pero que ya hemos hablado antes y que tiene un vídeo aparte como el gerbo y el de gu básicamente son pequeños mamíferos roedores con cola cola con la larga pues bien quizá creo que el primero que os voy a presentar es el ratón común que es este que tengo aquí a mi derecha ahí lo tenéis es el clásico ratón que todos conocemos y que todos hemos visto y del que más os voy a hablar existen como os he comentado multitud de variedades de ratones diferentes ciertamente el ratón se ha multiplicado un montón tanto como animal de compañía como desgraciadamente como animal de laboratorio porque a los pobres les hemos utilizado para probar todo tipo de sustancias pero bueno no me voy a enrollar con esto porque yo he venido aquí a hablar de los ratones como mascota os pongo dos ejemplos el ratón vaquita que no tiene tampoco ningún misterio es parcheado básicamente igual que una vaca y el ratón rojo satinado este tiene una característica especial en el pelo que lo llamamos satinado porque tiene un brillo especial satinado en el pelo parecidos a ellos tenemos tanto el hámster chino que es casi más parecido a un ratón que a un hámster y bueno también tenemos el ratón de benin y como os he comentado el gerbo y el de gu todos ellos alimentan de una forma muy similar son animales que pueden comer fruta con moderación con excepción que ya os habíamos hablado que el de gu no puede tomar fruta pero el resto de ellos si lo pueden hacer en moderada cantidad piensos especiales para ellos de ratones y quizá aquí uno que nos esté faltando que sí que os quiero hablar es de la rata la rata es como un ratón a lo grande pero esa va a llevar otro capítulo completamente aparte si os hablo ya de las generalidades del ratón este es un animal que durante miles de años se ha adaptado a huir de todo el mundo porque está en la base de la pirámide al pobre se le quiere comer todo el mundo desde rapaces desde otros reptiles también se lo comen se me ocurren pues mustélidos como como el hurón pues la marta la jineta todo el mundo se quiere comer al ratón porque es muy abundante y eso es una presa relativamente fácil de cazar por eso él se ha adaptado a ser esquivo a ser huidizo a ser pequeñito a meterse por todas partes a no hacer nada de ruido y eso es una de las cosas que le identifican como mascota cuando lo tenemos en casa es un animal que es muy manso no son nada agresivos pero es muy huidizo hay que tener mucho cuidado en sus jaulas porque se os puede escapar y bueno pues ya todo el mundo sabe meterse por los armarios por detrás de la lavadora debajo de la nevera y que te cueste después encontrarle como es la base de la pirámide y constituye el alimento de muchos animales tiene la capacidad de ser muy prolífico es un animal que cría con mucha facilidad y que tiene aunque le veis con un cuerpecito pequeño puede llegar a tener incluso hasta 10 y 12 crías una una madre se imaginaros las crías claro nacen rositas y minúsculas y por otra parte pues alimentación los diré que es que es casi omnívoro a quien no se le ha metido un ratón en la cocina y ahí se ha tirado el tío a vivir meses comen de todos aprovechan todo restos de pan pueden comer semillas lo que los humanos los desperdicios todo 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 es que ellos comen de todo pero cuando lo tenemos tener controlado en casa pues bueno lo ideal es darle un alimento equilibrado especial para ratones pero a lo que voy que puede comer todo es que le podemos dar todo tipo de premios ojo con el queso que todo el mundo asocia siempre de los dibujos el ratón y el queso el queso curado tiene altas cantidades altas proporciones de sal y aunque huele muy bien a ellos les les encanta pero la sal que lleva el queso no es buena entonces mejor darle queso pero sea queso de queso de burgos y bueno todos alimentos caseros sin estar especiados es decir sin especias y sin sal vale la sal para animales tan pequeños es bastante tóxica y creo que poco más me queda que bueno echarles hay un vistazo que los podáis ver y cualquier duda que tengáis pues ya en particular por el facebook y sabéis que en la página web y en los enlaces que llevan estos vídeos en los comentarios nos podéis los podéis preguntar lo que queráis que estaremos encantados de resolver lo que podamos y